Pero hubo un año que sobió demasiado fuerte, la corriente del río llegó hasta la vía y en ese tiempo desaparecieron esas lagunas, se fueron de acá del pueblo y de ahí fue donde empezó a escasearse el agua porque antes no, que va, ese río todo el tiempo tenía agua pero desde que se fueron esas lagunas se empezó a secar el agua, ya no hay agua Una pregunta, ¿cuál es el nombre de este guaguau? Flojo ¿Él es el flojo? Sí, a mí sí ¿Pero te gusta abrazarlos, no? Sí, a mí sí Te digo, ¿y el otro que tenemos por aquí cuál es su nombre? Este otro, porque ya me... Bravo ¿Eh? Bravo Ah, es el bravo, por aquí tenemos al flojo y al bravo, ¿verdad? Sí Oyes, ¿cuántos años tienes? Ah, sí Ah, ya tienes tres años, fíjate que ando buscando al tío Juan Pues ahí está ¿Él es el que está allí? Sí Ahorita está trabajando, ¿verdad? Sí Te digo, ¿y en qué año vas? En segundo ¿Ya vas en segundo? Sí ¿Pero de kinder o de primaria o cómo es? De primaria Está bien Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ivana Ah, ¿tú eres Ivana? Sí Oyes, te digo, ¿y dónde se quedaron los zapatos? Allá ¿Por ahí están? Sí ¿Verdad que al flojo le gusta mucho que la abraces? Sí ¿Tienes hermanitos? Sí Sí ¿Sí? Sí Maestro Se llama maestro Sí ¿Verdad? Sí ¿Te parece bien si les damos de comer dos al bravo y al flojo? ¿Verdad este? Híjole, este es el bravo A ver Ahí está el bravo Y a continuación comienza a comer el flojo Estamos aquí con la pequeña Ivana Y claro, pues ya ahorita vamos a pasar ahí con el abuelito Juan Te digo Ivana, porque el abuelito es muy trabajador, ¿verdad? Sí ¿Te quiere mucho? Sí, me quiere mucho Claro, porque es el abuelito, te quiere mucho Te digo Ivana, te voy a poner un poquito de gel Sí Pero ya no toques al guaguapo, porque ellos ya están comiendo, ¿sale? Sí A ver Ahí está, ahora sí Así Para que se desinfecten las manos Y no te vayas a enfermar del estómago, Ivana Sí Híjole, ya están echando bronca estos y tan pequeñitos, mira Sí Ivana, ¿puedes contar? Sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sete ¿Hasta ahí nada más? Sí Faltó lo ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hasta ahí, nomás está al tope, ¿verdad, Ivana? Dos Te digo Ivana, ya no toques al guaguapo, porque te voy a dar unas galletas, por aquí están, mira A ver ¿Te sabes los días de la semana? Sí A ver Ivana Uno A ver ya el lunes Lunes Sí Pero martes Martes Mañana es lunes Viene miércoles Mañana es miércoles Y luego, ¿cuál sigue Ivana? Viene el jueves Viernes, sábado y domingo Sí Sí Eh, Ivana Mira Voy a pasar con Tío Juan, que está ahí trabajando ¿Sí? Sí Y ahorita vuelvo a regresar Dejamos un poquito aquí a Ivana Y vamos a pasar con el Tío Juan Pues todo por aquí es donde andamos El tío está ahí al fondo Y vemos al tío que sí, pues ahorita está dentro de lo que son las labores del campo Me voy a acercar un poquito ahí con él Ahora sí nos acercamos aquí con el Tío Juan Y está sembrando, bueno mejor dicho, sembró Estas plantitas que tenemos aquí, es el chile de agua Y además hay cebollas y lechugas Buenos días, buenas tardes Tío Juan Buenos días, buenos días Oiga, disculpe tío, primero pasé Hablar ahí con, pues con la pequeña Ivana, tío Y ya ahorita, pues pasé a platicar con usted también, tío Sí, pues es que a mí, a veces que mi chamaquita está ahí, este Cuidando a sus perros, gusta jugar con ellos Porque yo también estoy al cuidado de ella Es que su mamá se juega a trabajar Y yo, pues estoy aquí derrimándole tierra Unas matas de chilar que tenemos Luego tenemos también una cebolla, perejil Tenemos lechugas Pues ahí tenemos unas plantitas que ocupamos para la comida Para, a veces pues vendemos una que otra también para irnos ayudando Entonces este es nuestro trabajo que tenemos ahorita Son como hortalizas, donde pues están diariamente cuidando las plantitas, tío Para consumo y si viene alguien a comprar, pues también se le puede vender Sí, es que tenemos que limpiarlas, que no tengan hierbas Para que estén limpias y se logren Porque si tienen hierbas, pues luego crían chagüislas, crían plaga y ya no dan nada Entonces tenemos que limpiarlas, fregarlas, cultivarlas para que den algo Qué bueno que se puso el sombrero, tío Juan Porque pues sí está haciendo mucho calor El sol está atacando ahorita Está muy fuerte el sol Tío Juan, una pregunta, disculpe Veo que ahorita tiene una venda aquí en la rodilla, tío Sí, es que ya tiene como unos cuatro años que estoy con esas molestias de la rodilla Es que según se me secó el líquido que tenemos en la rodilla Y ya quedó puro hueso Entonces hay ratos que se me traba la rodilla Y no, no puedo caminar, me duele demasiado Entonces pues ya me inyectaron directamente a la rodilla Y sí me ayudó algo como un año y medio Pero ya pasando ese tiempo ya empiezo otra vez con muchas molestias En las mañanas, por ejemplo, cuando hace frío no me puedo levantar Porque me duele bastante Ya que calienta el sol y empiezo a ejercitar la pierna un poco Entonces ya me deja caminar algo Y pues es necesario pues caminar para hacer el trabajo aquí de la hortaliza Y ver unos animalitos que tengan unos borrejos Porque pues no, no se puede uno ayudar en otra forma Y necesitamos trabajar porque pues ya ve que hay que seguir viviendo Y para vivir ahorita la vida pues está muy cara Así es, tío Juan Las cosas están muy carísimas Entonces necesitamos trabajar para irnos ayudando Porque si no, pues no lo hacemos Aquí hay, como usted ve, mire, este se llama perejil Ahí está el perejil, tío También tenemos perejil para la comida Lechugas, chile de agua, cebolla Entonces pues todo eso nos va ayudando algo Y con eso tenemos algo para sacar para comer Y también para el gasto del consumo de nosotros Así nos vamos pasando los días porque desgraciadamente ya ve que en este tiempo todo está muy caro Así es, tío Juan Lo necesario es que desgraciadamente si va uno a comprar todo al mercado Pues no alcanza el dinero Es que ya ve que todo está carísimo Si sembráramos todos algunas lechugas, col, zanahoria, cebolla Pues yo creo que nos ayudaríamos económicamente porque pues todo está muy caro Y es que esa puede ser la solución Y luego también así, comemos puras cosas naturales que no tengan química Porque ahorita si se da cuenta todo lo que viene pues es puro químico Le echan a todo, las plantas químicas Y aquí lo asombramos naturalmente Le echamos pues abono de los ganados Ya sea del marano, de los borregos Entonces va criando todo pues más natural pues Y de veras que tío Juan, mire pues a diario aprendemos algo nuevo A diario hay nuevas ideas Y pues es muy recomendable que quien pues ahorita tenga un espacio Por ahí una área donde pueda sembrar Que lo comienza a hacer tío Y de alguna forma comenzar a economizar Y más en este tiempo que las cosas se fueron con el precio para arriba tío Si, yo este, mi trabajo siempre fue en la construcción Entonces yo salí mucho tiempo fuera Entonces me he dado cuenta en otros lugares Por ejemplo fui a un lugar que Colinda, Oaxaca con Puebla Se llama Santo Domingo Tianguistengo Y ahí en macetas, ahí en macetas porque no tienen área de siembra Son terrenos áridos, pura peña Entonces ahí en macetas tienen frijol, ejote Tienen calabacita, tienen matas de jitomate Entonces esos señores que pues hoy sí que no tienen terreno para sembrar Y lo cultivan, pues uno que tiene un pedacito hay que utilizarlo Hay que trabajar porque pues eso necesita trabajo también Como le acaba de mencionar tío Usted acaba de darnos otra idea que pues la vio en otra parte Y en dado caso que no tengamos espacio Al parecer hasta los, esa idea viene hasta desde los japoneses tío Sí, porque ellos hacen lo que dijo Así siembran en las azoteas Ajá, dice que ahí siembran hasta en las azoteas sus plantas Porque pues ahí también no tienen espacio Pero acá pues nosotros ahí sí que tenemos un pequeño espacio Y hay que utilizarlo, ocuparlo Ya le digo hay lugares que en el jardín tienen col, lechuga, cilantro, rábano De todos lo que ocupa uno de hortaliza tiene Y uno a veces pues yo creo por la flojera que será Pues no utiliza uno el terreno Tío Juan, híjole De hecho esa es la palabra tío Creo que es la flojerita A veces pues necesitamos un poquito de más inspiración Como usted, como muchos tíos y tías De que le tienen cariño Que le tienen aprecio a la naturaleza Y de alguna forma ponen solución Y ahí está otra vez tío En el cual si no hay espacio Pues a través de macetas, de azoteas Se pueden dar vida a las plantitas Y a la vez ellos nos dan vida a nosotros Y además saludable tío ¿Por qué? Porque es sin químicos Sí, aquí no ocupamos química Es todo natural Con puro abono del ganado De los pollos, de los marranos, de los borregos Pues ese es buen abono Y no ocupamos hoy sí que química Así que hay sulfato Que hay otro triple 17, 18, 46 Pues son fertilizantes que van degradando el terreno Lo van haciendo malo Pues al momento sí ayudan Porque la planta se pone buena Pero al rato ya no se puede sembrar Porque ya se salitran Ya crean otras sustancias que matan las plantas En vez de que crezcan Y el otro detalle tío Juan Pues al ponerle todo eso No sabemos cuáles son las consecuencias Con la química tío No sabemos si a través de los años Al comer todo lo que proviene de allí Vaya a tener alguna consecuencia tío Que esperemos que no tío Pues desgraciadamente yo creo que sí se está viendo Que todo lo químico está haciendo daño Porque si ustedes se dan cuenta Hace muchos años Las personas no se quejaban de las rodillas No tenían dolores de huesos No sufrían otras enfermedades Tan graves que hay ahora Y todo comían ¿Qué será? Quelites Comían verdolagas Comían frijoles Pero naturales Porque no había química en esos tiempos Y ahorita no Todo a base de pura química Entonces yo creo que todo eso está haciendo daño Luego también hay muchísima gente Que se queja de los riñones Pero es a base de que tanta química Refrescos Y todas esas cosas Hasta el agua que tomamos Que viene según purificada Pero ya viene purificada Con puros químicos En cambio si hubiera agua natural Como tomábamos antes Que íbamos a los arroyitos Y ahí había agua que estaba naciendo No, era agua natural Limpiesita Ahorita desgraciadamente Ya no se puede tomar esa agua de los ríos Porque ya está muy contaminado Ahí tenemos el río Atoyá Ese viene de esos cerros Pues antes ahí agarraba uno agua Porque yo también ahí tomaba agua Había unos pocitos que ahí nacía el agua Y ahí agarrábamos para tomar y todo Pero ahorita ya no se puede Está re bien contaminado los ríos Entonces todo eso Debe de ver las personas De hacer conciencia Y tratar de Ya por lo menos Tener algo limpio Porque está completamente sucio todo Tío Juan Pues cuantas cosas Y cuantas cosas Que tienen solución tío Aquí en Antes nunca se padecía de agua Ah Aquí Fueron ciénigas Desde acá enfrente Nacía un arroyo Que corría Y salía hasta el puente Del río Atoyá No Bastantísima agua salía Se perdían las plantas Porque había mucha agua Nacía el agua En cambio ahorita ya ni se conoce Donde están esas sangrías Que había antes Sí Aquí yo me acuerdo Porque yo pues Tengo ahorita más de 70 años Tengo 70 años Aquí en Raya Existieron dos lagunas Dos lagunas Entonces era un agua cristalina En partes Y en partes Se veía media verde Azul Se veía un color muy bonito Pero hubo un año Que llovió demasiado fuerte La corriente del río Llegó hasta la vía Y en ese tiempo Desaparecieron esas lagunas Se fueron de acá del pueblo Se fueron Sí Y de ahí fue donde empezó A escasearse el agua Porque antes No Que va Ese río todo el tiempo Tenía agua Pero de que se fueron Esas lagunas Se empezó a secar el agua Ya no hay agua Después empezaron A hacer unos zanjones Para escarbar Y sacar el agua Para riego Pero pues ya ahorita Al cabo del tiempo Como ya no llueve Y luego también Que no hay Partes que detengan La poca agua Que llueve De lluvia que cae Pues se acaba Sí Ahorita ya estamos Padeciendo del agua potable Porque pues ya Hay poca agua Entonces todo eso Si la gente Se conciencizara Hiciera retenes En todas las cañadas Ondas Porque ya ve Que en otros pueblitos Hay retenes Que ponen de troncos De raíces De piedra Para que retengan Un poco el agua De la lluvia Y entonces eso va ayudando Que el agua va lentamente Consumiendo Y hay agua Sí Pero acá no Hay como dos retenes Tres retenes En todo el pueblo Pues es muy poco Para detener agua Y yo le digo Como yo todo tiempo Estuve trabajando fuera Entonces me ha tocado Trabajar en Todos esos terrenos Áridos de allí Entonces ahí Hay unas ollas Que le llaman Y entonces El gobierno Hubo un programa Que les hizo muchas ollas A los pueblos Y entonces Toda el agua que llueve La rejuntan De las azoteas Entonces con eso Se van ayudando Porque ya todas Hay muchas partes Que ya no hay agua Y aquí también Pues se puede Hacer todo eso Detener un poco El agua Y utilizarla Por ejemplo Si junto a una agua De la que llueve Puede uno sembrar Pues como le digo Hortalizas Con esa misma agua Porque si Año junio Junio hasta junio Y allá enfrente Los primeros perjudicados Tenemos y ahí tenemos Y ahí tenemos que comer Pues muchas cosas Esfuerzo Sudor Que dejan ustedes Aquí en el campo Chícharo Frijol Muchas cosas Las cuales Pues llega A muchos hogares Y en ocasiones No nos damos cuenta O no vemos Cuál fue el primer esfuerzo Para estar disfrutando De todo eso Tío Si así es Como ahorita Ve que lo estoy Arrimando Tío Al chilar Aquí hay unos Unos chiles Que ya tienen la mata Tiene Aquí tienes ya este Tiene esto también Con permiso tío Tenemos Este es el chile de agua De hecho Con este Se pueden Se hacen los chiles Rellenos ¿Verdad tío? Sí Y cuál otro Tiene por acá Acá también Este tiene Acá nomás Que lo está cubriendo Mira Ah y está otro Sí Y acá también Este Y acá Aquí Pues ahí van tío Así que apenas Ahí todavía hay otros Pequeños Y luego cuando yo digo Ahí va Esto es cilantro Cuando digo Ahí va la yerbita Pues aquí tenemos El cilantro Sí Este es cilantro Todo este de acá Es cilantro Juan ¿Dónde? Por aquí tenemos Los mil tomates Sí mil tomates Bueno Los llaman mil tomates O tomate de cáscara Ajá Ahí está Luego aquí Esto es lechuga Y ahora tenemos Por aquí la lechuga ¿Qué tal? Con unos molotes tío Sí Pues está bien Unos taquitos O le ponen ahí A la quesadilla Unos taquitos dorados También Claro Sí Sí Esta es la hierbabuena Para un buen té Como dice el tío Juan Y además pues hay bastante Todo esto hierbabuena Dejil Esto también lo ocupan Para las comidas Para la sopa Para el guisado De carne Pues ahí tenemos El perejil Sí Ahí tenemos La cebolla Híjole tío Esta cebolla Está chula tío Esta ya está lista Pues para Pues para combinarla Con los alimentos ¿Verdad tío? Sí Claro Para una ensalada Claro Ahí está la cebolla Esa es la cebolla Mire disculpe tío No le había explicado Pues que hoy viene Una ayuda para usted Y también para la pequeña Ivana Que platicamos con ella Esperemos que ahorita Venga su mamá Tal vez fue al mandado tío Pero mire esta ayuda Viene desde muy lejos Es de parte De nuestros paisanos Que están en los Estados Unidos Y mucha gente Dentro de México Que están enviando ayudas tío Y espero me la pueda recibir tío Pues muchísimas gracias A ustedes Y a todos los que se encuentran En Estados Unidos Que se acuerdan de gente Que en realidad Necesita muchas cosas Aquí en Oaxaca No solo en Oaxaca Ya veo que en todos lugares Hay mucha gente pobre Gente que desgraciadamente Por la enfermedad Por los años que tienen Pues ya no pueden trabajar Como antes Pero entonces Sí se necesita una ayuda Y gracias a ustedes Gracias a los que están En Estados Unidos Que se acuerdan De sus paisanos Se acuerdan De que tienen gente En México Y muchísimas gracias También a ustedes Que se toman Su tiempo Para andar Visitando a los hogares Que en realidad Lo necesitan Y yo de mi parte Que Dios los bendiga A todos ustedes Y ahorita Yo creo que nos vamos Un rato a la sombra Porque aquí en el campo Pues ya se siente Bastante calor Se siente sabroso Se siente sabroso el calor Tío Claro Tío Juan Tío Pues ya lo acompaño Únicamente Pues voy a A compartir Esta vista Bonita que tiene Y ya paso con usted Tío Sí Con permiso Tío Seguimos platicando Aquí con el tío Con la pequeña Ivana Que bonita Es encontrar Las áreas verdes Ahí las tenemos Y todo por aquí Es donde andamos Saludos para todos Gracias hoy Por estarme Acompañando A este nuevo video Continuamos Ponemos a hervir Los tomates Y además Pues unos chiles Queso de petate Como se le llama Ahorita lo vamos A ocupar Y lo comenzamos A partir Ahí está el queso Que pues ahorita Vamos a hacer Una combinación Ahí con el tomate Y todo lo demás Que va a llevar La cazuela Le vamos a dar Las gracias Al tío Juan Que pues miren Por aquí Es donde va a terminar La cebolla Y por aquí Está el epazote Lo que vamos a moler Ya son los tomates Que están bien Pues bien hervidos Y los vamos a combinar Aquí con Con la cebolla Los chiles Pues ya pasaron A hervirse Y le vamos a poner Un poco de ajo Es lo que vamos a moler Claro vamos a poner Los demás tomates Y de este lado Ya se le puso Un poco de aceite Y seguimos ocupando La cebolla Del tío Juan De hecho Esto lo vamos a hacer Rapidito Porque ya le vamos A poner Lo que es Lo molido Cuando la cebolla Ya está frita Se le pone Lo demás Al igual Le seguimos Moviendo Ahora le ponemos El epazote Las calientitas Así van quedando Y por aquí Pues ya vamos A colocar El queso De esta forma Esta es la combinación De hoy Créame que esta comida Sabe muy deliciosa Lo tenemos Y de hecho Luego se debe bajar Para que el queso No se deshaga Y ahí está La pequeña Ivana Híjole Todavía no se ha querido Comer las galletas Esperemos que ahorita Ya llegue su mamá También que fue Al mandado Ivana Oye No te vas a comer Tus galletas Mande Vamos a abrirlas Cuanta fuerza Ivana Mira A ver Dame permiso Si se puede Si Híjole No pues De hecho Yo ya lo quería hacer Pero pues Vemos que Ivana Pues ella solita Está abriendo La caja De las galletas Ahí están Las galletas Mira Ivana Es una pequeña Muy lista Y ahí ya están Las galletas Bueno Pues ahí está Ahí está la primera Y hay más Bueno Pues es un gran surtido Ivana Lo que está disfrutando De las galletas Que ella solita Las está abriendo Híjole Vamos a seguir Platicando Aquí con el tío Juan Ivana Oyes ¿Qué? Está sabrosa La galleta Si Si Híjole Tío Juan Tío Mira tío Pues de una vez Va a comenzar A recibir Ya que Ivana Recibió Las galletas Para usted Tío Por favor Se le va a dejar Esta aportación Económica Tío Muchas gracias Que yo digo Que se acuerdan De nosotros Porque Pues en realidad Somos unas personas Que ya no podemos Trabajar Como trabajábamos Antes Y más que todo Pues sí Necesitamos una ayuda Para seguir subsistiendo Ya le digo Que pues desgraciadamente A veces se enferma Uno Como hace como una semana Me enfermé Me tuve que internar Porque se me inflamó Este Me salvamos La vesícula Y hoy sí Que estuve a punto De que me operara Gracias a Dios Como medicina Se me bajó Lo inflamado Y ya Pues ya estoy Mejor Pero sí A veces de repente De un momento A otro Se enferma uno Y gracias Por la ayuda Gracias a los compañeros De Estados Unidos A ustedes Muchísimas gracias Que nos están echando La mano Porque pues ya le digo Somos unas personas Que ya A la edad Ya no podemos trabajar Como trabajábamos antes Antes teníamos Formas de trabajar Yo todo tiempo Trabajé en la construcción Entonces todo tiempo Estuve haciendo Trabajo pesado Desgraciadamente Ahorita pues ya Con problemas De la rodilla Y problemas De la edad Entonces pues ya No puede uno trabajar Como se trabajaba Antes Pues ahorita Me estoy recluyendo aquí Porque pues hace Hace seis años Que mi esposa Falleció Y entonces pues yo Al sentir la soledad Al sentirme solo Y ya No tuve ganas A veces hasta de vivir Ya la soledad Pues no estaba acabando Yo sentía Morirme No sabía ni qué hacer Y ya después Pues compré unos animalitos Y ya vine aquí En el ranchito Que es de una de mis hijas Entonces aquí Aquí es donde estoy viviendo Aquí estoy cuidando Mis animales Siembro hortalizas Pues lechuga Rábano Cebolla Cilantro Y así es como voy pasando Los días Porque pues solamente Así este Trabajando Como que se olvida Uno de los Recuerdos Así es Tío Tienes usted razón Ahora sí Que no nos gane Pues sí La tristeza Ahí pues Los problemas Que ha habido Las emociones Las tiene Uno que ir dejando A un lado Sé que no es nada fácil Tío Pero el tiempo Es el que nos va llevando Y primero Dios Tío Pues sí Ya le digo Desgraciadamente La tristeza Y la soledad Es algo que Pues acaba Las personas Y necesita uno Agarrarse Aferrarse A algunas cosas No sé Al trabajo A vivir Ayudando Con otras personas Porque pues no La soledad Es algo que mata Que se acaba Uno Y necesita uno Salir De la depresión Yo aquí por ejemplo Vivo aquí cerca Del cerro Entonces cuando así Puedo caminar Me voy a dar una vuelta En las tardes Al cerro A ver Ahí en los montes Entonces hay Una gran parte Que se divisa Todo el pueblo Es un gran mirador Está bonito Por allá arriba Entonces eso es lo que Me va ayudando A salir adelante Porque ya le digo No hombre Hay momentos que Cae uno Y es difícil Ir saliendo Entonces Ya con la ayuda De la naturaleza Que ver los árboles Que los animales Pues ya algo Se va uno ayudando Y se va uno distrayendo Y va uno saliendo adelante Pero para salir Cuesta mucho Experiencias Que va pasando La gente Quisiera uno Que no llegara Ese momento Pero llega Tío Y tío Por otra parte Mire Pues de este lado Pues ahí está La ayuda Tenemos Híjole Más galletas Bueno Pues ahí viene La demás ayuda Tío Por allá abajo Pues está la leche Hay aceite Azúcar Sopa Sardina Por aquí Los zapatitos Tío Pues muchas gracias Muchas gracias Que ya digo Nos están echando La mano Pues en realidad Se necesita Tío Nada más que nos faltó Alguien para zapatos Tío Pero Híjole En una próxima visita A Ivana le vamos a traer Sus zapatitos Porque Ivana Nada más se nos queda viendo ¿Verdad Ivana? Fíjate que ya en estos días Vienen unos tenis O zapatos Para ti ¿Sí? Sí Gracias Sí Bueno Muchas gracias Está bien Ivana Tío También va a recibir Por favor La cobijita Sí Muchas gracias Ahí se queda Muchas gracias Porque ya ven Que en estos tiempos Hay ratos Que ha sido demasiado frío Sí Hay ratos Que no No se Aguanta el frío Ya con esta cobija Pues ya se van a echar La mano Muchas gracias Muchas gracias Que nos están visitando Que nos ayudan Y ya le digo Gracias a Dios Que ustedes Pues Dios los ayude Los cuide Donde quiera que estén Porque en realidad Están ayudando A mucha gente necesitada Muchas gracias A todos ustedes Tío Pues gracias a usted Tío Aquí están los jabones Hay crema Y de este lado Tenemos café Y ahí se queda Lo demás Hacemos entrega Del abrigo De la chamarrita Al tío Pues de una vez Para que la reciba Tío Sí Muchas gracias Ya le digo Con esto Pues ya Tenemos para Pasar el frío Porque en estos días Ha hecho bastante Frío Entonces Muchísimas gracias Que nos están echando La mano Y están cuidando De nosotros Porque ya Como gente De la tercera edad Pues ya necesitamos Abrigarnos Ya Pues a veces No salimos temprano Porque hace mucho frío Pero pues ya Ya tenemos con que salir Gracias Tío Juan Nuevamente Gracias a usted Tío Pues mire Como estamos Platicando Y por aquí Oye Ivana Esto se lo das A tu mamá Cuando venga ¿Sí? Sí Ahorita Ya lo guardan Ivana Sí Esa tío Tío Guarache Esa tío Guarache Ya rápido El tío Guarache Está bien Ivana Juan tío Pues mire Con permiso Tío Algo por aquí No estábamos Tomando en cuenta Cuando se ponían Aquellos discos De los grandotes Tío Sí Sí Pues este es un Recuerdo Lo estamos guardando Porque ya ve Que todo esto Ya no existe Ahorita Pero esto Lo estamos conservando Como un recuerdo De aquellos años Cuando todavía Teníamos estos Aparatos Por aquí Donde se ponía Aquel disco De Rigo Tobar Los discos De Rigo Tobar De Acapulco Tropical De Acapulco Tropical Músicas del recuerdo Así es Pues muchos artistas Y los cuales Pues ahorita Pues ya Pues ya Todo está moderno Te ha cambiado mucho Que memorias Que híjole La tecnología Va avanzando Y no se detiene Pero aquí Siga guardando Esta reliquia Que tenemos Sí Pues ahorita Apenas Lo vamos a dar Una desempolvadita Y cubrirlo Porque siempre Se está empolvando Pero lo vamos A seguir conservando Porque ya le digo Es un recuerdo De hace muchos años De hace muchos años Sí Y qué es lo que piensas Comprarte con los billetes Ivana Voy a escoparme Un helado grandote Un helado grandote Sí Un helado grande No es un pollo grande No es un Un helado Un helado Sí Ah bueno Ya quedaron bien Escondidos ¿Verdad? Así Así Pues en segundo piso Doble silla Ivana ¿Verdad? Sí Híjole Ivana A ver tus manitas Un poquito de gel Ahí está Ahora sí Mira Igual al tío Juan Tío Juan Por favor Tío Gracias Híjole Ya está Me pasé Con permiso Tío En lo que se Desinfectan bien En las manitas Tío Pues le voy a servir Tío Porque la comida Pues ya está lista Tío Pues muchas gracias Gracias a Dios Que nos visitan Muchísimas gracias Dios los bendiga Donde quiera que vayan Donde quiera que los cuide Y le damos gracias a Dios Que los mandan Todas partes Donde los necesitan Que Dios los acompañe Que Dios los siga cuidando Y que les siga dando Pues sus bendiciones Para que logren llegar A todos Donde tienen que llegar Muchas gracias Tío Con permiso Pues voy dirigiéndome Donde está pues ya La preparación Vamos a servir De esta forma Por aquí está el queso Le ponemos Un poco de caldito La combinación Así es como quedó Por aquí está La olla De los frijoles Al igual Los colocamos De esta forma Una bonita Combinación Mira El primer plato Pues ya quedó listo Ahí tenemos Los platos Pues ya están Bien servidos Muchas gracias Por este alimento Que nos han preparado Muchísimas gracias Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que Dios los bendiga Gracias porque le pidieron De comer también A mi nene Esta A mi nenita chiquita Está dando las gracias También Ivana Ivana Ahora si a recibir Si Con permiso Pues ahora me toca A mi Y de esta forma Estamos disfrutando Esta preparación Y ahí están Los frijolitos Vamos con la tradicional Mordida Así que está Bien sabroso Y ahí está Lo demás La ayuda Pues ya quedó Lista De esta forma Ahí se queda Todo Y por ahí Alguien está Supervisando La pequeña Ivana Está supervisando A ver Cómo quedó Por aquí El arroz Aceite Galletas Leche en polvo Ahí se queda Todo lo demás Tío Juan Tío Mire tío Con permiso Pues ya es la hora Que me tengo Que despedir Tío De todas las personas Que están viendo Este video Pues muchísimas Gracias a ustedes Y que Dios Los acompañe Donde quiera Que vayan A todos ustedes Que los bendigan Todo su camino Que tengan Un buen viaje Y yo le pido A Dios De todo corazón Que los cuide Porque en realidad Les doy las gracias Por la gran ayuda Que me han puesto Acá en mi casa Muchísimas gracias Y esta es humilde casa Por cualquier rato Que necesiten De acá Aquí estoy Para servirles Muchas gracias Y que Dios Los bendiga Gracias a usted Tío Ivana Ya me voy A ver Eso Con permiso De todos Me comienzo A despedir Para continuar Con más videos Con más recorridos Dejando las ayudas Ahí vamos llegando Donde las nubes Acarician La montaña Gracias Dejando las nubes Dejando las nubes Dejando las nubes